El estado de Tlaxcala estará presente en el desfile cívico-deportivo con motivo del 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, ya que participará con un carro alegórico que recorrerá las principales avenidas de la Ciudad de México en aproximadamente 5 kilómetros el próximo jueves 20 de noviembre a partir de las 11 horas. Tenemos nuevamente la invitación por parte de la Sedena, la participación de Tlaxcala, están los 32 estados, estamos participando toda la república, hay unos trabajos preciosos e impresionantes, es un trabajo impresionante, los mosaicos, las bandas, los carros alegóricos, los deportistas de todo México. Desde el 10 de noviembre, alrededor de 40 personas montarán el carro alegórico en la capital del país, ya que el viernes 14 y martes 18 serán los ensayos. En este evento, ocho deportistas lascaltecas de alto rendimiento representarán a la entidad. Con los personajes que tradicionalmente tenemos de Francisco Villa, con Emiliano Zapata, con el monumento a la revolución de la Ciudad de México, y estaremos pues con todo lo que representa para nuestro estado, como los logotipos del gobierno del estado, la Secretaría de Educación Pública, el desarrollo para todos. Es un poco sui generis el montaje de nuestro carro, porque es un color rojo el que estaremos montando, armando ahí la estructura con los deportistas de alto rendimiento, con las adelitas, lleno de flores, y con nuestras lonas alusivas a nuestro estado. En la ciudad de Tlaxcala, autoridades estatales y educativas realizarán una ceremonia cívica en las escalinatas de los héroes para recordar a los caudillos que se levantaron en un movimiento popular a fin de vivir en mejores condiciones. Están invitados todos los, todo el sector educativo, está todo el aparato de gobierno para esta ceremonia, independientemente del desayuno que tiene programado el IDET, en la entrega de los premios del deporte, y la ceremonia que tenemos nosotros para las 10 de la mañana, como lo comento. Con motivo del 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el lunes 17 de noviembre será Día de Azueto. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.